En respuesta a las últimas informaciones derivadas del caso Brugal y que relacionan nuevamente la corrupción con Orihuela, el próximo sábado 27 de noviembre a las 12 del mediodía el colectivo Ciudadanía por la Transparencia ha invitado a todos los ciudadanos a una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Orihuela para manifestar el más profundo rechazo a la corrupción y apoyo a las instituciones judiciales y policiales que han trabajado y siguen haciéndolo en el caso. Bajo el lema Orihuela contra la Corrupción, Ciudadanía por la Transparencia inicia este día una serie de actos de protesta contra la corrupción y contra quienes pretenden desde las instituciones presentar como normal hechos tan escandalosos como los que se vienen conociendo o siembran dudas sobre las actuaciones judiciales y policiales. Asimismo la plataforma a partir de esa fecha pretende acercar y compartir esa protesta con los ciudadanos de los barrios y pedanías de Orihuela en sucesivas concentraciones o actos informativos o de denuncia pública. La plataforma ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos, grupos políticos, sindicatos, colectivos e instituciones sociales para que el día 27 de noviembre todos juntos se manifiesten y muestren su rechazo y su hartazgo a la corrupción en el Ayuntamiento de Orihuela. De esta manera lo expresaba esta mañana Guadalupe Sánchez, que es la portavoz de la Plataforma Ciudadana por la Transparencia. El día 27 de noviembre, sábado, os llamamos a una concentración en la puerta del Ayuntamiento para pedir transparencia en el caso Brugal. El lema de la concentración es Orihuela contra la corrupción y ese día iniciamos una serie de actos de protesta contra la corrupción y contra quienes pretenden que desde las instituciones presentar como normal hechos tan escandalosos como los que vienen aconteciendo y siembran dudas sobre las actuaciones judiciales y policiales. También pide la portavoz de la Plataforma Ciudadana que la respuesta ciudadana sea masiva. Considera que será fundamental para que cambie la situación actual que vivimos. Nos gustaría que la respuesta, como quieres que te diga, se fuera masiva, porque el caso que nos ocupa es muy importante y si los ciudadanos no nos movilizamos, pues las cosas van a seguir igual. Yo creo que la fuerza de la ciudadanía en estos momentos es la única que puede mover estas actitudes.